¿Qué queremos para México? ¿Qué queremos para las niñas y para los niños? ¿Qué queremos que todos quienes aquí nazcan tengan? ¿Queremos salud de calidad? ¿Queremos una educación de calidad? ¿Queremos una pensión para la jubilación? ¿Queremos un seguro de desempleo cuando este sea necesario? ¿Qué queremos para nuestro país? ¿Qué queremos que todas y todos quienes aquí nacen, crecen y se desarrollan, tengan para poder ser y hacer en sociedad? ¿Por qué esta, que es la pregunta prioritaria que nos tendríamos que estar haciendo para discutir un paquete económico, no aparece en nuestros debates? ¿Por qué aparecen adjetivos? ¿Por qué aparecen descalificativos antes de siquiera utilizar el micrófono? ¿Por qué no nos preguntamos si nos atrevemos a conversar en lo que queremos conjuntamente para nuestro país? Nosotros no nos creemos eso del ustedes y el nosotros, es un solo México. ¿Qué queremos para ese México? Atrévanse a discutirlo con fuerza. ¿Por qué este gobierno y su mayoría legislativa le ha dado la espalda a la posibilidad que las urnas le entregaron de hacer una verdadera reforma de la hacienda pública? Una reforma que, por supuesto, necesitamos. Es inconcebible que un gobierno que se diga de izquierda se vanaglorie de no subir impuestos. Claro que este país, para poder generar un Estado de bienestar, necesita más y buenos impuestos. Impuestos a quien más gana y a quien más genera. Y con esos recursos, llevarlos a través de un buen gasto transparente y honesto a quien más lo necesita. Claro que hay que discutir de impuestos. No se vale iniciar con el no vamos a subir impuestos nada más porque sí, porque alguien lo dijo. Discutamos de impuestos, pero con inteligencia y seriedad. Discutamos de impuestos en base a los trabajos que el exdiputado Ramírez Cuellar, de su fracción parlamentaria, presentó la legislatura pasada. Un trabajo serio para transformar nuestra hacienda pública. Insisto que tanto lo necesita. Porque lo que estamos discutiendo aquí hoy, con la miscelánea fiscal, con la ley de ingresos que revisaremos los siguientes días. Y la ley de derechos es un presupuesto que más o menos salva el 2022. Y digo más o menos porque estamos en el rebrote de la recuperación económica. Vamos a tener una buena recaudación. Y el precio del barril de petróleo, por causas externas a este gobierno, está en muy buenas condiciones. Pero ¿saben qué? Estamos hipotecando al país para el 2023, 2024 y lo que le siga. No estamos pensando en grandes medidas. Estamos pensando en lo inmediato. Y eso es lo que merecería una gran discusión. Y sí, meternos sin adjetivos a las discusiones de los temas que aquí se han expresado importantes. ¿Por qué decir que no hay una preocupación al reformar el artículo 151 y quitarle recursos a las organizaciones de la sociedad civil? ¿Por qué decir que no a priori cuando está comprobado por ellas mismas organizaciones honestas que trabajan todos los días que esto afectará incluso su transparencia porque habrá menos organizaciones donatarias registradas? Porque ¿para qué me registro si no voy a poder conseguir donativos? Y hay 600 mil personas que laboran en esas organizaciones que atienden a niñas, a niños y a la sociedad más vulnerable. ¿Por qué no nos permiten felicitarlos por otros temas? Por ejemplo, los productos de gestión menstrual que van a tener una tasa cero. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Pero al no permitirnos discutir, dialogar, escucharnos, no podemos avanzar en una verdadera construcción. ¿Nos van a humillar con su voto? Yo les pido que nos abrumen con sus argumentos, que nos convenzan con sus datos, que nos permitan quedarnos callados cuando veamos que tienen la razón. Pero no dejemos que esta tribuna se vuelva un espacio en donde el debate esté sellado. Este país merece que nos escuchemos, merece argumentos y merece que pensemos en el futuro. Porque hoy, con esta actitud, lo estamos destruyendo. ¡Gracias!